No quiero que tengamos una relación de a cuatro No vamos a tener una relación de a cuatro hasta que vos no te pongas de inovia Yo con otro chabón no me encariño Tuyo Hasta que no seas fijo A ver si después nos borrea ¿Y qué hago yo? Nos borrea las dos ¿Sabés qué me gusta eso de nuestra amistad ahora? Me pone muy contenta Yo no te lo quería decir pero te lo voy a decir Me gusta mucho que me mandes videos ¿Sí? Sí, me re gusta Antes no lo hacías Y yo antes quería enviarte cosas Pero como nunca me contestaba dije Bueno, no se las envío Pero es lindo tener a quien enviárselas Me re gusta Te juro, lo re disfruto Porque encima sé que vos mirás Yo miro Y miro con un genuino interés Entonces me gusta eso Ah, mirá vos que hijo de Buda Suave y espumoso ¿Dónde está la letra, chica? Que decía bebida a base Polvo para preparar infusión A base de café Y jarabe y glucosa Con colorante Así no se engañan Esto yo se lo recontrarrogué a Camila y Valuna Pero entendí Eso es el lenguaje del amor Mi lenguaje del amor Es el toqueteo, cosa Todo físico Ese es mi lenguaje del amor Y regalos No sé qué es el lenguaje del amor ¿Cómo que no sabes cuál es el lenguaje del amor? Existen cinco lenguajes del amor Se lo dice Chapman Sí Y lo dice Camila y Valuna Yo les creo De elijo Verbalizar Espesar amor con palabras Que te digan que te aman Que te quieren Yo te re adoro Te amo Yo Bueno, yo igual creo que tengo los cinco Me gusta Pero en realidad no soy tanto de las palabras Lo veo más como Con Sí, sí Un gesto El físico Lo físico Que me digas Viste O que me agarres así O que me toques Matita Claro, sí Que No hace falta que me digas que estoy linda Ya te entendí Claro Vos me agarras y decís Mamasa Qué linda, mamita Ay, me dijo que soy hermosa ¿Entendés? Como que yo lo entiendo por el lado físico Por el contacto físico ¿Te gustó un vestido? Sí ¿Me lo levantás? Ahí yo ya entendí todo A mí si me levantás el ego Yo te amo Bueno, pero decime Mi mamá Decime que yo te... No, pero la cuestión es como vos te sentís amada No como vos te levantas el ego Regalos ¿Qué? ¿Sacá a dónde? Entro yo Y regalos es una forma de amor No me gusta No me gusta recibir regalos Me encanta No me gusta A mí y todas tienen en común De mis parejas Es que todas siempre tienen esos detalles Yo también O sea, más ellos que yo Porque yo para eso me cuelgo más A ellos les importa menos esa parte Les importa más O el tiempo de calidad O verbalizar O sea, mi novio de repente me trae un esmalte Que fue al chino ¿Me entendés? Fá, al chino Y viste que los chinos siempre tienen No, el chino va a ser así No, no, no El chino Va a comprar un pedazo de fiambre Jamón y queso Y te trae algo Y viste que tienen los estantes De los esmaltes Sí Y me voy a traer un esmalte Que no sirve Pero está Ese esmalte está En otra vida Y a mí me gusta Y eso yo lo revaloro Esas pequeñas cosas Son de las que yo revaloro Y que a mí me gusta Que sí tengan La persona A mí me gusta Contacto físico Es la forma de comunicación Más sencilla Abrazarse, besarse Acariciarse Tocarse No sé ¿Qué te gusta que te toquen? Sí Pero que me toquen Y tipo Sí, pero eso está caliente Eso es como Estoy Kenchi Un abrazo para mí Significa muchísimo O sea Abrazar a alguien Es re importante para mí Es re loco eso Porque sabes que No Últimamente Igual vos mucho No te gusta El abrazo Sí, no, no Me da vergüenza Te da vergüenza Porque yo te he abrazado Una vez Y yo me acuerdo Que vos estabas tipo Pienso Dame un abrazo Dale No, no Dale un abrazo a tú a mí Es que No sé ¿Qué? Abraza a mi hija de puta Vení, dale Entregate el amor Vení Vení con mamá ¿Por qué te pones así? ¿Viste? Relajada No, no Mata Deja de intentarlo Te pones así Como tipo No Quítate Te pones arisca Sí, despego ¿Estás bien? Ya poco Actos de servicio Esto me encanta Yo tengo todo lo lenguaje El amor Yo acá soy políglota Actos de servicio Hacerle favores A la otra persona Y que eso gratifique Y que eso te gratifique Darle tu tiempo Esfuerzo Trabajo A esa persona Pero me gusta que me lo hagan Yo pido un favor y me lo hacen Tipo, che, ¿me arreglas esto? Y lo hacen, listo Eso para mí es un acto de amor Acto de servicio Eso sí me gusta Tipo, cuando tengo un problema Y me lo solucionan Eso es un... Sí, a mí me pasa que... Sí, acto de servicio También, pero puedo recibirlo Pero recibir, obvio Sí, a mí me gusta mucho El acto de servicio No soy muy buena a dándolo Eso es otra cosa Porque yo estoy muy colgada Yo soy muy de quererle devolver al otro Te hago el favor Te perdono Te perdono que no arregnaste De mi problema Por ejemplo Bueno, por ejemplo Mi novio siempre me hace el café Sí Y yo a las noches le agoté ¿Entendés? Eso es un acto de servicio Eléctrico A mí me pasaba Que me acordaba mucho De los actos de cariño Realmente que brindé Y decir Qué loco que En ese momento Me abrí A hacer algo lindo Tipo, hacer un acto De cariño Yo me acuerdo que a Tomás Una vez fui a la casa Y la casa estaba re sucia ¿Viste? Porque él estaba con todos los mamitos Y me puse a doblar toda su ropa Que a mí me re pasa Tipo, decir Che, ¿y quién doblará su ropa hoy en día? Cuando esté mal Qué choto Qué choto ser la mina Sí Que te doble la ropa En ese momento Porque me ha pasado Cuando me lo han hecho Que yo digo Uy, qué intenso Sí, pero yo creo Pero yo creo que O sea, no me gusta recibirlo Pero yo creo que cuando Porque uno se acostumbra a comer mierda O porque no comiste mierda Creo que hay dos alternativas O comiste mucha mierda O no comiste mierda Sí, he comido mucha mierda Entonces como que Te comiste mucha mierda ¿Crees que no lo merecés? Cuando yo saqué ese chip Yo merezco ser tratada Como una reina Porque yo a la persona Trato como reyes y reina Yo no quiero ser tratada Como menos No porque yo me subo en un poni Sino porque Querramosnos todos Sí Nada más Yo te voy a querer No te voy a querer menos Pero cuando vos querés a la otra persona No quiero ser Mal querida Quiero que me quieran bien Como corresponde Y yo quererte como corresponde Como te merecés Es tan básico Pero a la vez Es tan difícil Porque hay un montón de factores Por la soledad Porque llevas mucho tiempo sola Porque llevas mucho tiempo Comiendo mierda Porque te hacen aceptar O no querer cosas De a poco Que te vas limpiando Decís Y bueno Yo no sé si estaría De nuevo Con un Tomás Sí Que me Entonces yo creo Que eso es lo que te va a ir Como que se te va formando Sí De a poco Como que van castrando Piecita por piecita A medida que vos vas armando Qué es lo que vos querés Cómo querés ser querida Porque esa me la pregunta ¿Vos querés ser querida? Sí Quiero ser amada Pero querés ser amada O querés que te levanten el ego Yo quiero que me quieran bien Exacto Porque yo Lo que te digo es En algún momento Hay algo que el físico no cubre Yo tener un tipo Que sea una bomba Que sea No sé A chancuchón No Para poner un Nathan de euforia Bueno sí Estaría con Sí Sí Pero digo Que me trate mal Que me Que me haga sentir menos No No vale Digo Digo Por pasaron tres Más de tres años Y yo todavía sigo enamorada ¿Viste? Qué lindo Como que ¿Qué fue? Ah bueno Ayer también Me estaba pidiendo un beso Así Que se yo Ayer se lo daba O me hacía la enojada Porque Hacía chistes Y yo Pero después Trata de no ser tan rosa A veces cuando me besa Que se yo Y yo digo Ay todavía sigo enamorada Qué choto Qué choto No Qué lindo Pero bueno Digo Qué paja Qué paja Cuando termina Realmente